Finalmente, tras encontrarse en un túnel político al parecer sin salida, la Cámara de Representantes puede ver luz al final de este, al escoger al nuevo líder, un líder que no contaba en las últimas tres semanas, un líder de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el puesto más importante después de la vicepresidencia de los Estados Unidos. Justamente escogieron al abogado de profesión, al señor Mike Johnson, un político de Luisiana, un congresista de Luisiana justamente que apoya fervientemente al expresidente de los Estados Unidos, al señor Donald Trump. Justamente se encontraba la Cámara de Representantes que tiene mayoría republicana sin líder desde hace tres semanas y estaban en un caos político. La primera orden de acción, dijo el congresista, ahora líder de la Cámara de Representantes, será pasar una resolución, perdón, de apoyo a Israel y empezar a trabajar para los estadounidenses. Vamos a ver qué ocurre justamente en esta nueva elección del líder de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para La Voz del Mundo Latino les informó Osmín Rodríguez.